Eh, 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 ah, eh, 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 amita No sé lo que tienes Ese golpecito tuyo pide maldad Yo te lo voy a conceder Si salimos de aquí Pa' poder conversar Si de poco hablar Sería excepcional, conocerte más allá Y te lo voy a conceder, si salimos de aquí Pa' poder conversar, si de poco hablar Sería excepcional, conocerte más allá Yo vine de España y ya soy un gitano Si me permite yo te leo la mano Aquí me dice que conocerás A un fulano del cual nunca soltarás la mano Por ser tan linda yo me puse nervioso ¿Quién fue el cirujano de ese cuerpo hermoso? Ven, diablo, si contigo tan solo imagino algo morboso Aquí claro dice que el éxito llueve Que con la abundancia vienen los placeres Se ve que de tu enfoque no te detienen Por más que lo intentes Muchos de esos vas a tener Encima tú me vas a tener Eso sale aquí No sé, pero salga así ¿Qué piensas tú hacer? Muchos de esos vas a tener Encima tú me vas a tener Eso sale aquí No sé, pero salga así ¿Qué piensas tú hacer? Yo te lo voy a conceder Si salimos de aquí Pa' poder conversar Si de poco hablar Sería excepcional Conocerte más allá Yo te lo voy a conceder Si salimos de aquí Pa' poder conversar Si de poco hablar Sería excepcional Conocerte más allá Salimos de Tenerife Y llegamos a Amsterdam Terminamos en París Te lo dije a ti Que eso salió así Somos como el viento Que navega en los mares Muchos de esos vas a tener Encima tú me vas a tener Eso sale aquí No sé, pero salga así ¿Qué piensas tú hacer? Muchos de esos vas a tener Encima tú me vas a tener Eso sale aquí No sé, pero salga así ¿Qué piensas tú hacer, girl? Yo te lo voy a conceder Si salimos de aquí Pa' poder conversar Si de poco hablar Sería excepcional Conocerte más allá Yo te lo voy a conceder Si salimos de aquí Pa' poder conversar Si de poco hablar Sería excepcional Conocerte más allá Oh, oh, oh Tu mujerito sexual Tú, tú te muero a mano mamá Los Anunnaki Adelante Revoltais, musica Y se taca el mico Ey, el ex, the master El emperador El equipo ganador Meni, the producer Adelante 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 Gracias.